Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricio Ruiz y soy profesor de batería y percusión. Bienvenidos a esta quinta entrega de vídeos online que me he propuesto subir para intentar que se nos haga más llevadera esta época de cuarentena que estamos viviendo. Y bueno, en el vídeo de ayer os pedía que me dijerais el código de unos para Diddle en función a la clasificación que le daba a Gary Chaifey. Y como bien acertasteis la mayoría, eran 6B, 6B, 4B. Y lo curioso es que los dos primeros alumnos que respondieron se llaman Rubén, así que enhorabuena a los Rubenes y a todos los que lo acertasteis. La verdad es que estoy muy agradecido del feedback y la respuesta que estoy obteniendo. Os doy las gracias por compartir, por participar, por escribirme. Y bueno, hoy seguimos con la quinta entrega. Hoy os traigo una petición de mi alumno Manuel de la Cruz, que es alumno de batería y percusión. Me decía si le podía mostrar un ritmo, una adaptación a la batería de un patrón que habíamos visto en las congas, que se llama Abacua, un patrón afrocubano en 6x8. Es un patrón bastante interesante y yo la verdad es que lo he utilizado. Os voy a dejar por aquí sonando de fondo una canción donde lo utilizo. Es MacGyver del segundo disco de mi banda, de Bembe Collective. Y ahí lo podéis escuchar un poco en contexto. Quería también agradecerle, os voy a dejar por abajo un link también, quería agradecerle a mi profesor Joel Paez, ya que ha sido la persona que me ha introducido en este maravilloso mundo de los ritmos afrocubanos. Y os voy a dejar un vídeo donde él también hace el Abacua y que os invito a que le echéis un vistazo, ya que él es un experto en la materia y bueno, merece la pena. Debido a la dificultad de este patrón, yo voy a desgranar cada una de las partes por separado, el charles, la mano izquierda, el bombo, la mano derecha, y luego lo ejecutaré todo conjunto a dos velocidades, una un poco más lenta y una un poco más rápida. Debido a la dificultad de este ritmo, no pretendo que muchos lo trabajéis, sino que os suene, que yo le doy salida y de hecho lo toco bastante en directo, pero además lo que pretendo es que un poco le saquemos el jugo. Ya sé que estamos muy poco acostumbrados a la música, desgraciadamente, que oímos hoy por la radio, a escuchar el compás de 12x8 y ya no digo a movernos un poco libremente sobre él, pero hay mucha música, sobre todo en nuestro folclore, ya sea tanguillos, media bulería, etc., que están escritos en 6x8. Entonces es una pena que perdamos este patrón. Yo me encuentro en clase mucha gente que le cuesta interpretar o le cuesta entender cómo funciona el 6x8. ¡Gracias! 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 Debido a la complejidad de este ritmo, yo no pretendo que todos lo toquéis en casa, es bastante difícil, entonces os planteo un pequeño reto hoy. El reto simplemente va a ser mantener el pie izquierdo a negra con puntillo, que sería pulso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La caja hará las corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿vale? Y la mano derecha hará, dentro de esas corcheas que están agrupadas de 3 en 3, la agruparemos de 4 en 4 dejando la última en silencio. Entonces haríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces eso genera una polirritmia, una ilusión rítmica, ¿vale? El agrupar la mano derecha sobre 4 mientras la izquierda va sobre 3, bueno, pues nos va a ayudar un poco a ir trabajando en el compás de 6x8, ¿ok? Ese es el pequeño reto que os dejo. Te amo, que te amo, que te amo. Bueno, y nada, simplemente agradeceros a todos los que estáis ahí, que me apoyáis, que os suscribís, que me comentáis, que participáis en los retos que os pongo, me gustaría que os animarais a pasarme vídeos, da igual si los publicamos o no, simplemente es para nosotros, que nos mantengamos un poco ocupados en este tiempo, y bueno, nada, yo por mi parte seguiré subiendo, y nada, pues hasta mañana, os espero. Gracias.